¿Creen que Toñita exageró y utilizó de pretexto el tema de las redes sociales para atacar a Miriam por un enojo o por un resentimiento que le tenía desde hace años y este fue como el pretexto perfecto? ¡Hola Dermaloer! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este video donde les voy a contar el drama nonón entre Toñita y Miriam Montemayor y les voy a contar cómo fue que empezó la pelea hace 5 años y que ahorita bueno pues revivió toda esta situación. Pues resulta que Miriam quien fue la ganadora de la primera generación de la academia pues ha estado en un pleito a muerte por decirlo así con Toñita una de las participantes de la academia primera generación dado que se acaba de estrenar el reality de la academia 20 años que son los 20 años de que inició este proyecto y ellos fueron la primera generación. Bueno pues a Miriam Montemayor y a Yair quienes son de los más representativos de esta primera generación pues los llamaron para formar parte de esta academia 20 años Yair como conductor y Miriam como la madrina de los chicos. Esta situación ha provocado muchísimas críticas por parte de los ex alumnos ya que algunos creen que la academia 20 años pues la hacen todos y no solamente ellos dos y han estado molestos y han hecho declaraciones de que están molestos o sentidos por el hecho de que no los hayan llamado para esta generación o para este reality. La que ha dado más declaraciones al respecto ha sido Toñita en una de las ocasiones hizo un comentario de que la academia 20 años son todos no nada más ellos dos aunque como yo les he dicho difiero muchísimo de esto porque la academia 20 años son los nuevos chicos. Dada esta situación se revivó un pleito de hace 5 años de Toñita vs Miriam ya que Toñita durante muchísimo tiempo o durante estos 5 años en específico ha estado tirándole y tirándole a Miriam y Miriam tampoco es que se haya quedado callada también ha aventado sus pedradas y se ha defendido sin embargo la que siempre empieza el pleito o la que siempre lo revive claro que es Toñita. La otra tampoco es que se deja pero bueno pues ahí está el pleito ¿no? porque como por ahí se dice un pleito es de dos. Así es de que en un video donde les hablé de toda esta situación con los ex académicos cuando Toñita le estaba aventando indirectas Estrella, Wendolí y muchos otros le estaban festejando lo que estaba diciendo Toñita acerca de la pelea de Vox etc etc. Hice el comentario acerca de esta pelea y de que si les interesaría el video acerca de lo que sucedió y como ustedes son drama lovers igual que yo bueno pues todos o muchos de ustedes me dijeron que sí y por ello les traigo este video. Estuve revisando muchísimas entrevistas de ambas donde hablan de este pleito y las dos bueno pues tienen su verdad o su versión y como siempre se sabe bueno pues hay dos versiones de la historia y la verdad ¿no? Aunque bueno pues los que nos podrían decir algo más acercado a la verdad son los que vivieron esta situación ya que cada una bueno pues la va a contar a su conveniencia y a como mejor la acomode. En el caso de Toñita ella dice que esto sí efectivamente empezó cuando fue el reencuentro de los 15 años de la academia ya que iban a hacer un concierto en el Auditorio Nacional y esto se estuvo preparando desde tres meses antes. Cuando empezaron a prepararlo que estaban los ensayos los montajes de las coreografías y todo esto bueno pues Miriam hizo un berrinche presuntamente y a palabras de Toñita de que ella quería cerrar la noche en el Auditorio porque ella había sido la ganadora de la primera generación y no tenía que ser Víctor. La producción estaba pidiendo que fuera Víctor, ella hizo su berrinche, se enojó muchísimo y se fue. Así es de que todos los demás se quedaron haciendo las coreografías, ensayando y haciendo todo lo que tenían que hacer para preparar el show con tres meses de anticipación. Sin embargo Miriam se salió del proyecto por decirlo así. Sin embargo ella tenía un contrato con me imagino que con la televisora o con la producción no sé con quién pero tenía un contrato y tres semanas antes la hicieron regresar. Cuando ella llega tres semanas antes bueno pues pidió estar hasta enfrente que ese era el lugar de Toñita y pedía que a Toñita la mandaran para atrás en esa coreografía y ella pues estaba hasta enfrente porque era la ganadora de la primera generación. Así es de que Toñita se molestó mucho y le dijo que no, que pues ella se había ido, que había perdido su lugar y que le tocaba hasta atrás y la coreógrafa también se molestó y dijo que ella no iba a montar ninguna coreografía, no iba a hacer cambios porque Miriam se había ido. Ahí empezó la pelea según Toñita porque ella hizo su berrinche y le quiso quitar su lugar y Toñita pues se sintió agredida. Por su lado la versión de Miriam es más o menos igual nada más que no cuenta lo de los tres meses, solamente cuenta que ella llegó tres semanas antes a este evento y que ella iba a empezar a ensayar tres semanas antes, que ella se aprendía las coreografías muy rápido y que la que se enojó en realidad fue la coreógrafa porque no quería montar nuevamente la coreografía y dijo Miriam, bueno pues yo la monto y nos hacemos bolas entre nosotros. Y en ese momento Toñita se enojó, no quiso participar, no quiso ensayar y Miriam le decía tienes que ensayar porque tienes dos pies izquierdos, ¿no? Y esto bueno pues se sabe que es verdad, de hecho ahora que ha estado en el programa de hoy de baila, baila conmigo, ay no recuerdo el nombre la verdad, pero está en un programa de baile y cada semana o cada que le toca su participación pues se la acaban porque de verdad no sabe bailar. Así es de que esto no se quedó así, escaló porque se tiraron indirectas por Twitter, tanto Toñita la arrobó y la atacó como que Miriam le contestó. Cuando Miriam le contesta y dado su historial de problemas de Toñita que se ha peleado con muchísimas personas y ha atacado y avienta indirectas, bueno pues no tiene una buena reputación. Así es de que muchos o presuntamente los seguidores de Miriam la empezaron a atacar y se metieron con sus problemas de ansiedad y con su hija. Ante esto bueno pues Toñita se molestó muchísimo y quería que Miriam le pusiera un alto a su fandom, aunque aquí y cuando suceden este tipo de situaciones se sabe que no siempre es el fandom de la persona porque podría ser alguna persona pues que no necesariamente sea fan de Miriam, pero sí sea hater de Toñita. Entonces aprovecha esta situación y empiezan a atacar a Toñita, ¿no? Así es de que esto se ve mucho en redes sociales, pero Toñita dio por hecho que era el fandom de Miriam quien la estaba atacando, quien la estaba atacando a su hija y que por eso ella se molestó muchísimo porque Miriam no les puso un alto y la agredieron, ¿no? Así es de que ahí es donde empezó la pelea con estos dimes y dirietes, pero Toñita no ha parado de atacar cada que puede a Miriam Montemayor y la sigue acusando de que se cree mucho, casi casi, palabras más, palabras menos, porque fue la ganadora de la primera generación y bueno pues Toñita creo que no llegó a la final, fue la sexta expulsada o estaban seis y era la última expulsada, me parece, no lo recuerdo muy bien, pero a la final no llegó. Y por el otro lado Miriam pues dice que ella no tenía ningún problema con Toñita, pero después de que Toñita la estaba atacando, atacando, atacando y atacando durante tantos años, bueno pues ya se cansó, ya le contesta y dice que en realidad ni era para tanto el motivo por el cual ella se molestó, sin embargo, bueno pues estamos en esta pelea. Así es de que déjenme aquí abajo en los comentarios, ¿qué es lo que opinan ustedes al respecto? ¿Creen que Toñita exageró y utilizó de pretexto el tema de las redes sociales para atacar a Miriam por un enojo o por un resentimiento que le tenía desde hace años y este fue como el pretexto perfecto? ¿O creen que Miriam sí ha estado en su papel de diva desde todo el tiempo y más con ellos que son los exalumnos y ha intentado hacerlos menos y por eso es que Toñita le tenía tanto resentimiento? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque quiero leerlos. Bueno pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.